Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un video diferente, un video raro voy a abrir todos estos packs que están en oferta, están al 50% los de 35.000 a 17.500, los de 25.000 a 12.500 no suelo abrir packs con monedas, pero tengo un millón y según mis cálculos no me voy a gastar más de 200.000 monedas así que quiero probar suerte, quiero probar suerte, aparte ocupo jugadores no brillantes para hacerme player picks, así que yo creo que de cualquiera de las situaciones esto va a estar bien, con que salgan por ahí un par de caminantes con lo que andan costando, me vale la pena eso sí, ningún jugador lo voy a desperdiciar, como ahorita que salí este McKean me voy a hacer un player pick de más 81 y ahorita volvemos y así voy a estar pero voy a abrir todos a ver que nos toca, así que vamos allá aquí está el player pick, vamos a abrirlo a ver si nos toca algo interesante estos player picks están chetados, así que bueno, bueno ni tan chetados aquí tenemos el player puck, vamos a ver si nos toca algo en este player puck uy, un caminante, 87 en el player pick, así que como esto les digo este caminante ya me rentó 3 sobres prácticamente, así que está muy bien me hice un player pick con los jugadores que salieron repetidos y un caminante, vamos a seguir abriendo los tags también pues quería comentarles un poco acerca de que este evento a pesar de que no es la gran cosa, ese evento de pues prácticamente los mejores jugadores de cada evento que han salido no está mal, me está gustando porque pues metieron cositas esto es lo que debería ser ya siempre, metieron que mejoras que un jugador en objetivos, no está mal ¿no? y podemos ir grindeando como yo ahorita que estoy grindeando con ustedes, grabando y pues ustedes no lo van a ver tan largo porque va a estar editado, pero yo como cada jugador de esos que me sale lo entrego en objetivos, como vieron ya me salió un Bernardo pues está bastante bien ¿no? no sé qué piensen ustedes, me gustaría que me dijeran en los comentarios que opinan de ese tipo de eventos, mini eventos, por decirlo así tercer player puck, prácticamente me está saliendo a player pick, uh no está mal un 84, últimos 4 packs de 25 mil, 12 mil, creo, bueno espero que no estén erfiados por valer menos, pero primero para que no me sale nada repetido ojito, ojito, esto puede ser interesante, no me ha caminado ninguno, también tengo que decirlo pero con los cambiantes que me han salido en los player picks, ya está siendo rentable esto pero pues ojalá caminar alguno para, pues hacerlo un poco más emocionante aunque yo sé que si vendiera todo lo que me está saliendo, pues sería rentable ¿no? pero igual la emoción de que camine alguno siempre debe estar ahí ¿no? dos player picks más del grindeo, vamos a ver qué nos toca aquí, espero que sean caminantes a un 83 ¿no? eso es media, es media, por lo menos es media ¿no? que es lo que queremos, uy aquí, es que Wundogan ya lo tengo ¿eh? y no estoy seguro si es transferible o no me podría estar arriesgando, pero voy a agarrar a Pou voy a agarrar a Pou porque ya sería mucho repetido ¿no? ya sería mucho repetido y lo que quiero es tener, pues más bien stock de medias ¿no? y Pou por lo menos un 1.82 puede servirte para entregar aunque sea ¿quitaron los sobres? ¿quitaron los packs especiales? ¡ay, ay, ay, ay! tremendo troleo de IE, ojito ahí, tremendo troleo de IE también para los que son de Xbox que deberían checar sus cuentas porque a muchos les regalaron 2.100 pesos en la cuenta para que, o moneda nacional de la que ustedes tengan para que pues si quieren compren ahí lo que sea ¿no? FIFA Points o lo que se los quieran gastar cada quien ¿no? es su decisión ojito aquí otros dos repetidos y pues vamos a ir con el grindeo aunque de momento tampoco cosas interesantes la verdad no están saliendo ¿eh? en estos packs, la verdad bueno gente, dos player picks más vamos a ver si en estos toca algo ¡uy! ¡uy! ¡2084! voy a agarrar a Sirigu Sirigu creo que es transferible que yo tengo diría que es transferible, vamos a ver es transferible, bien ahí, bien ahí y el otro este sí es Popo Popo, así es, Popo vamos a mandarlo a la lista ojito que se me mandó ahorita los transferibles voy a liberar un poquito de espacio en la lista de transferibles para meterle al Sirigu y ahorita regresamos abriendo los packs bueno gente, ya liberé el espacio para el Sirigu vamos a abrir otro player picks más que... ¡uy, uy, uy, uy! ¡Casemir 89! vean, esto está siendo rentable digo que abrir los packs de especiales esto está siendo rentable porque con eso me estoy haciendo estos player picks y están saliendo medias o sea, es más barato de comprar las medias ¿cuándo me salió esa media 89? ¿15.000 monedas más o menos en lo que gastan packs? o sea, porque ya me había salido antes otras medias o sea, al final si lo promediamos cada media te sale en torno a las 15.000 monedas más o menos y son medias altas así que está bastante bien más tienes la suerte y la probabilidad de que en estos packs toque algo a mí no me está tocando nada la verdad estoy teniendo pésima suerte bueno, un GAYE pero estoy teniendo muy mala suerte pero si nos tocara algo pues estaría bastante bien, ¿no? o sea, estaríamos ahí rentabilizando bastante vamos a abrir estos de 17.500 apenas llevamos gastadas más o menos 100.000 monedas así que estamos todavía en el promedio ¡Ok! ¡Caminante! primer caminante en estos packs recordemos que está el evento pero este es caminante ah, costarricense Keylor Navas no es el mejor caminante pero es caminante y tengan en cuenta lo que costó el sobre así que un caminante por esas monedas está bastante bien al fin y al cabo es un caminante barato es un caminante barato y rentabiliza el sobre incluso yo diría que que obtenemos un poquito de ganancia de ese sobre ¿no? porque ¡Ojito! ¡Ojito! me desaparecieron los packs ahora sí, ¿eh? oh, este me está cargando ya uno de estos packs ¿qué? me está cargando ya a los packs, ¿eh? aquí me acaba de meter a Camavinga Futura Star no, me los nerfearon más bien me quitaron los caminantes ¿qué es esto? ¿qué es esto? me los nerfearon en HD yo creo no, vean Blasic ese ese varíe ese no, me los nerfearon yo creo aunque estos por lo menos ya están haciendo cosas repetidas lo cual está bien porque me evitan tener que ir a grindear y eso lo puedo hacer al final, ¿no? al final hago bastantes player picks y pues me sale mejor, ¿no? creo que sale mejor a todos ok caminante de nuevo este sobre ya está rentabilizado al menos que sea un 86 pero es 86 no me digas esto es 86 por andar de bocón por andar de bocón 86 creo que los 86 están por 15 mil monedas así que no no está rentabilizado ah, ¿no? ah, ¿no? oh, no señor rentabilizado este sobre señor rentabilizado este sobre y aparte el Tuca, ¿eh? ese técnico vale vale creo que 5 mil monedas es de los más caros ¿por qué? no lo sé pero sé que es de los técnicos más caros que hay ojito aquí sí se repitió pavón así que voy a entregarlo y ahorita volvemos aquí tenemos gente el player pick por entregar a ese pavón ¡ojito! Tony Cross ojito otro caminante esto está saliendo muy rentable pero muy rentable muy rentable con esos caminantes que me están saliendo me voy a terminar de hacer a a Zambrota que es mi objetivo por eso empecé a abrir estos packs de hecho quería juntar monedas para hacerme a Zambrota se está haciendo muy bien se está haciendo muy muy bien bueno este es el último pack ya no caminó gente así que bueno yo creo que con este nos despedimos estuvo bastante bien la grindeada aunque voy a voy a tratar oh aquí hay otro pack de un pack de presta mañana en HD bueno no vamos a hacer esos player picks por estos repetidos que hay y ahorita volvemos ¿no? ahora sí gente últimos dos player picks vamos a ver que nos toca también este video se los traigo porque pues si ustedes tienen como esas monedas o no les importa tanto perder 200 mil monedas pues yo haría esto para sacar medias como ven me salió rentable porque evidentemente otra media más gente otra media más evidentemente lo que saqué en medias vale dos o tres veces el valor que gaste en monedas y luego aparte si vendo todos los demás que me salió que no he metido en los picks pues posiblemente nada me he gastado en torno a 100 mil monedas por todas esas medias así que está bastante bastante rentable se los recomiendo hacer vamos a abrir el pack de préstamo este de jugador ultimate y caustic bueno 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 caustic ahí lo tengo por si lo quiero usar en algún amistoso y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse no olviden seguirme en twitter e instagram que están en la descripción y hasta la próxima y